Hace cuatro años un amigo lo invitó a dar un paseo en uno de estos aviones. Julio revivió su sueño de niño y decidió ir tras él. Hoy se prepara para cumplir una hazaña. Será el primer piloto en aterrizar en las Islas Galápagos a bordo de un ultraligero. Nunca es tarde, nunca es tarde para empezar nada que te guste. El único límite para un sueño lo pone uno mismo. Julio Bisuete soñó con volar ultraligeros desde que era un niño pequeño. Mi papá soñaba con ultraligeros y claro, uno hereda esa pasión y yo toda la vida soñé con ultraligeros, pero nunca tuve la oportunidad de ver uno de cerca. Hace casi cuatro años Julio vivió de cerca su sueño cuando un amigo lo invitó a volar en un ultraligero. Pese a los años la pasión de Julio por este tipo de avión no había muerto y entonces decidió ir tras su sueño de niño. Después de este vuelo con mi amigo, claro, inmediatamente a la siguiente semana estaba iniciando un curso de vuelo, me gustó tanto y como te dije hace un momento es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Julio nos confiesa por qué para él no fue difícil aprender a volar. Yo pienso que no existe nada difícil cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta mucho no existe nada difícil. Hoy Julio junto a tus socios es dueño de un ultraligero. Haber cumplido su sueño lo ha llevado a vivir grandes aventuras. Volar es lo más maravilloso que hay. Volar es una combinación de una preocupación natural que tienes porque todo esté bien en tu aeronave, pero una vez que despegas y las cosas están en orden, tú no puedes dejar de admirar. Puedes pasar cien veces por el mismo sitio y siempre vas a ver algo diferente. Puedes despegar cien veces y conocer toda la teoría de la aerodinámica, pero siempre hay magia cada vez que despegas. Es único. Cada aterrizaje es una aventura nueva, así sea en el mismo sitio. Es algo maravilloso. Actualmente Julio tiene un nuevo proyecto, ser el primer piloto en aterrizar en las Islas Galápagos a bordo de un avión ultraligero. Ese proyecto nació hace un par de años atrás, con la idea cuando venía este avión, como te conté, lo compramos entre algunos socios. Y claro, veníamos pensando en que nunca en la historia había aterrizado un avión liviano y de un solo motor en Galápagos. Del Ecuador continental hasta Galápagos hay una distancia de 1.050 kilómetros y el viaje que Julio pretende lograr además conlleva un mensaje ecológico. Ahora el récord es no solo llegar a Galápagos, sino llegar a las Islas, que es un santuario de la humanidad, pero con el menor consumo de combustible. Pensamos quemar menos de 65 litros de combustible de automóvil. Entonces lo considero como una veña a las islas, como una manera de honrar el santuario. Julio está cronogramando este viaje para cuando las condiciones climáticas sean las más adecuadas. El avión con el que cuenta nos dice está en la capacidad de volar esa travesía. Nos pusimos a analizar y el único avión que reunía los requisitos era este, pero por otro lado venía la parte ecológica. El apoyo de su familia ha sido otro factor fundamental para cumplir sus sueños. Claro, uno siempre tiene unas preocupaciones y se las comenté a mi padre y mi padre me dijo algo maravilloso. De lo único que te vas a arrepentir el día que te mueras es de todo lo que no hiciste. Sin reservas, nos dice que llegar a cumplir su sueño de volar ultra ligeros no estuvo libre de obstáculos. A veces nos va a parecer que todo se trastornó imposible. Muchos proyectos han sido así, pero ponerle corazón, ponerle el alma, ponerle pasión y las cosas se van dando. Haber cumplido su sueño, muchos años después de haberlo concebido, nos dice le ha demostrado que no existen imposibles. Yo no creo que exista algo imposible. Si es que algo te gusta, créeme que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. La historia de Julio y su pasión por los aviones ultra ligeros es la prueba de que nunca es tarde para ir tras un sueño de infancia. Recuérdelo, como debes recordar que en Ecuador los buenos somos más. Quienes como Julio nos demuestran que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, nos demuestran que en Ecuador los buenos somos más. Después de comerciales, más historias positivas. Recuérdelo, como debes recordar que no existen los sueños, nos demuestran que no existen los sueños, nos demuestran que no existen los sueños.